Vámonos que nos vamos a ver una harta con lo que verá Bien cuñado, te has llevado los de lado? No, te has... Mira mi cuñado Qué harta de curva no vamos a pegar Jajajaja Esto es para el chiste de el Pío Pío, Pío Ya puedes ir haciendo Pío Esta es la parte más bonita, la otra curva está Pío 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 Pío